Viene Sabroso Cumbia Cumbia Sabrosa Tico Centro Viguerino Grábalo, grábalo Tico Centro Viguerino también Maratón Perú Pechito, Pechito Lorde de la Cumbia de Panchito Salmán, escucha Te fuiste ya Te he podido Querer a aquella vida Su cariño Siempre está presente En mi corazón Mi amor mamá Por ti Tico muerto Y por la noche besó Su retrato Pensando que Un día volverás Si me tomo mi almohadas con mil lágrimas Porque te amo Porque aún te extraño Si me tomo mi almohadas con mil lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Salud Sí Las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo Las manos arriba Las manos arriba Levántame la mano Para arriba Para arriba Los solteros Las solteras Con las palmas 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 que suene Palmas 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 arriba Seguimos gozando Seguimos bailando Somos los rebeldes de la cumbia Para todo el chivinario Para todo el norte Para todo el Perú La gente lo baila La gente lo goza La gente lo goza La gente lo goza La gente se adora eso Epa 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 Juan Marrieta Y su amor André Aquel día de tu santo Te creo que conocí Te entregaste Sin promesa Me entregaste tu amor Con el cariño Me hace engañado Me hace engañado Creerlo que era el dueño De mi riqueza Interesada No me has querido Tu falso amor fue tan solo Interesada Ahora que el tiempo ha pasado Quieres si no me ayudó Con el sabor de mi fortuna Quiero querer regresar Pero el cariño Me hace engañado Creerlo que era el dueño De mi riqueza Interesada No me has querido Tu falso amor fue tan solo Interes De mi riqueza Allá no hay mujer Interesada 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 De mi riqueza De mi riqueza Salud para Manu Para Celere Para Cartelo Y para Carita Y la mano para arriba otra vez Levanten la mano otra vez Oh, 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 oh Quiero ver esa mano arriba Quiero ver la cerveza también Levanta la cerveza Levanta la botella Levanta la botella Levanta la botella La chela hacia arriba Despierta La chela hacia arriba todos Botella arriba Botella arriba Salud Corra en la fuga Seguro en la fuga Señores Para que lo goce Eh, ohki Vas a tomar E-e-e-e-que Ohki La almeida, cabrón La almena escura La almeida de botella COPA Solo me la gente de botella Mucho cariño ¿Quién hice? Con una cerveza Y otra cerveza Grande no olvidar Al innutirpe A esa mujer Con mi aburrón, porque más fuerte Todo mi valor desde que se fue, sin esa mujer Miguelito, salud, salud De ese tres mil, ahora tiene el tron ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Miguelito, y tico se trae el win ¡Oh, cariño! ¡Escucha! Como una cerveza y otra cerveza Nadie va a olvidar a mi motivo en esa mujer Cambié por un ron, ron, porque más fuerte Todo mi dolor desde que se fue, sin esa mujer Nunca trataré de buscar otro amor para olvidarla Y se engañó fuera la primera y única en mi vida Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza que te amó Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza que te amó ¡Oh! ¡Sí! ¡Me imaginas! ¡Me hacía tu mamá! ¡Oye, ahí, tontra, José! ¡Opa! ¡Venganme! ¡Muena, tontra, tontra! ¡Tontra, tontra, tontra! ¡Tontra, tontra, tontra, tontra! ¡Tontra, tontra! ¡Anchez, cabristo! ¡Los mamá, cabristo! ¡La mancha más alegre! ¡Han deseados, donnes! ¡El grupo, el grupo más alegre! A ver, el grupo más alegre ¡Han deseados, donnes, donnes, donnes! ¡La mancha, manchalera! ¡Levante la mano! Levanta la botella para arriba la cerveza Como lo baila, como lo goza, como lo goza, como lo mueve Y ahora, mi amigo Kevin, mi amigo Kevin Y lo pito de vuelco Dame Salas, yo quito mi grito Y lo sé en Trevi, Chihuahua, Perú Yo que todo te lo di, si me dirán Yo que lo que por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Qué imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, voy mi vez equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no soy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Cómo me ha dolido, cuando me dijiste que en echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Debo echarme al olvido Sigue, sigue bailando, sigue gozando Las manos arriba, los siete los rebeldes La cúpida, levante la mano Si te gusta los rebeldes La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La gente de San José Para mi compadre, el segundo fue La gente de Chifa Dubái también La gente de La Vitoria La gente de La Vite Mucho cariño, viene pasando Dime que tienes corazón, te estás sufriendo Dime que tienes corazón, te estás llorando Dime que tienes corazón, te estás llorando ¿Por qué te quedas si ayer te dejaste de marchar? ¿Por qué me dejas si no supiste retener? Hoy que está lejos, sabe bien La mano de su amor, llámala y dile Que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, te estás sufriendo Dime que tienes corazón, te estás llorando Cumbia Cumbia Sanos rebeldes De la cumbia 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 Ahí De la cumbia Que buena Ahí está Rebele de la cumbia Señores La zona vinta Si señor La gente Viene tomando La gente de la Puerto Palo Muchachos chévere La gente de la victoria Salud a un besal